Marco, ¿sabe dónde está Nando? No, no estaba en la casa de ustedes. Él se fue ayer. Era nada más para preguntarte si sabe dónde está Nando. No, realmente no sé, no ha venido hoy. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvimos revisando las cámaras de seguridad y Mariana encontró algo que tienes que ver. Ahí estábamos y mira, se ve Nando aquí. Ah, sí, ese es Nando. Mira, Yelo, ahí se ve claramente que él bajó las escaleras y se fue a la calle. Y no, no hubo regreso. Además que... Está muy raro porque Nando no haría esas cosas. Pero tranquiliza, tranquilízate. ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está... ¡Hola, Wink! Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame turito como un guerrero. Solo sé tú mismo muy aventurero. En Yolo Aventuras. Na, 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 na. Yolo Aventuras. Ey, el día de hoy vamos a hacer algo bastante interesante, ¿eh? Porque, que yo sepa, todo el mundo en esta vida tiene secretos. Pero... También mis amigos de Yolo Aventuras tienen secretos. Así que el día de hoy le voy a preguntar secretos a todos los que viven en esta casa, ¿eh? Esas son pamplinas. Quiero saber lo más profundo. Y recorruptos. Mierda de su memoria. Pero no solo eso, al final de este video voy a contar un secreto que nadie sabe, ¿eh? Un secreto mío. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Porque yo siento que ustedes aventureros tienen que saberlo todo de nosotros, ¿eh? Pero, como le dije, el otro día, Mariana, hay cosas que son personales, ¿eh? Pero, bueno, vamos. Le voy a preguntar primero a Mariana un secreto de ella, ¿eh? ¡Vamos! Ya quiero saber qué secreto oculta Mariana, ¿eh? Esto se va a poner bien buenardo. Mariana debe estar en su habitación, pero... Aquí hay muchísimas personas viviendo en esta casa. Y quiero saber los secretos de todos, de todos. Ah, sí. Pregúntale al negro. ¿Está ahí, Rami? Ya, se va por río. ¿Cuándo? Ah, estás editando un video de cracks, ¿no? Sí. Ay, pero te quiero preguntar una cosa, ¿eh? Dime un secreto tuyo, cracks. Cuéntamelo todo. Que nadie sepa, ¿eh? Que solo lo sepan los aventureros. Rápido, mamurri. Dilo rápido sin pensarlo mucho. Eh, me gusta ver comiquitas todavía. ¿Te gusta ver comiquitas? ¿Pero qué comiquitas? ¿Cuál? No sabía eso, ¿eh? Bueno, los Simpsons, Rick y Morty. ¿Rick y Morty? Ay, no mames. Qué chingón, ¿eh? A mí me gusta también. No sabía eso, Dios mío santo. De lo que uno se entera. Miren, ese niño es mongolito. Ey, ya vi. ¿Qué hace, Mapurri? Editando una foto. Mira, está editando una foto, ¿eh? Ay. Y esa nena, ¿será ese el secreto que tienes? No, no. Ok, cuéntame un secreto, Jami. Cuéntame un secreto, ¿eh? Voy a usar todo el poder de mi mente. Algo que nadie sepa, ¿eh? Que solo lo sepan los aventureros ahora, ¿eh? No, ni merga. No sé, siempre duermo boca abajo. ¿Duermes boca abajo? ¿What? Seguro, porque yo te vi boca arriba hoy. No, pero creo que siempre me duermo. Dijiste siempre, ¿eh? Siempre, siempre. Ah, perdiste. No sabías eso de ti mismo. Un secreto que te contaba a ti mismo. Eso sí que es una tontería. ¡Epa! Ángel. ¿Qué estás haciendo, crack? ¿Qué estás editando? ¿Qué es esto, güey? Ah, un video de cracks donde Mariana juega a Free Fire por primera vez. Tienen que ir a verlo, ¿eh? Los voy a dejar acá abajo en la descripción. Oye, Ángel, cuenta un secreto tuyo, ¿eh? Ay, ay, qué vergüenza. Sí, un secreto, Ángel. Algo que nadie sepa, ¿eh? Que lo van a hacer los aventureros de ahora en adelante. Un secreto, pero ¿qué secreto es? No, me parece que este chico sea muy listo. Se comieron al flix. ¿Se comieron al flix? ¿What? ¿Fuiste tú el que te comiste los flix en otro día? No fui yo. No fuiste tú. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Se lo comió, eh... ¡Vaya el grano, maldita sea! ¡Malda! ¡Se lo comió Panda! ¿En serio? En realidad es un secreto, pero no es de él. Entonces, bueno, sí. Te lo voy a pasar por esta vez. Pero piénsalo, ¿eh? Porque luego te voy a preguntar cuál es tu secreto. Y aquí está la habitación de Mariana, ¿eh? Vamos a entrar a ver qué pasa. ¡Mariana! ¿Qué fue? Mariana, ¿qué estás haciendo? Estoy echando de mis cremas. Ah, y se está maquillando, ¿eh? Para verte, Mariana, al natural, ahí. Ey, te quería preguntar algo, ¿eh? ¿Para qué o qué? ¿Sabes que le estoy preguntando a todos los chicos de la casa que viven aquí? ¿Cuál es su mayor secreto? Un secreto que nadie sepa, ¿eh? Ay, lloro. Ya te hice ese video y cuándo es más de 100 secretos míos. Bueno, pero tiene que haber uno que no dijiste en ese video, ¿eh? Uy, sí, hay mucho, pero en este momento no me acuerdo. Pero si quieren saber de mis secretos, tienen que ir a ver mi video porque ya dije muchos, muchos, muchos secretos. A mí me vale verga lo que tú hagas. Ok, ok, dijiste 100 secretos, pero necesito uno, uno más que no dijiste en esos videos, Mariana, piénsalo bien. Ok, un secreto que no saben es que él en cuarentena no tenía quien me pintara el cabello y le tuve que decir a Jota que me ayudara. Y Jota tan lindo me ayudó a pintarme el cabello y él no sabe, pero lo hizo bien. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. ¿Qué? ¿Que Jota te pinté el cabello? No puede ser, hablando de Jota, voy a preguntarle a Jota cuál es su mayor secreto también, ¿eh? Pero primero voy a buscar a Nando. Ok. Debe estar en su casa, ¿eh? Voy para allá. Voy a darme el dinero. ¡Ah, Jota! Estabas aquí, ¿eh? Ey, Jota, ¿sabes qué? Me dijeron un gran secreto tuyo. ¿Qué? Me dijeron que eres peluquero. No, peluquero no. Sí, Mariana me dijo que eres como Sohan, ¿eh? No te metas con Sohan. Nada más me pinté el pelo. Bueno, eso es lo que hacen los peluqueros. No, pero eso lo puede hacer cualquiera. Tranquilo, tu secreto está salvo conmigo. No, pero tú tienes talento para eso. Es un arte. ¿Qué? ¿Lo vas a negar? ¿Lo vas a negar, Jota? Así le pinté el pelo, pero no soy peluquero. Ah, bueno, pero ese es tu secreto entonces. Eres peluquero en secreto, ¿no? No, sé pintar pelo. Las cosas que uno se entera hoy en día por preguntar cuáles son sus mayores secretos. Chao, Jota, chao. Voy a preguntarle a Nando cuál es su secreto. Voy a la casa de él. ¡No! Miren, luego me pintas el cabello, ¿eh? Ah, bueno. ¡Ay, ya! ¡Cállate! ¡Ey, que la mano! ¡Cállate! ¿Por qué estás temblando, Vegeta? ¿No sabe dónde está ella? No, no lo he visto. Vamos a preguntarle a Marco. Marco, ¿sabe dónde está Nando? Marco. ¿Qué? ¿Sabe dónde está Nando? Nando. No, no estaba en la casa de ustedes. Él se fue ayer. Se fue ayer, a mi casa, ¿no? Sí, él salió en la noche y dijo que iba para allá. Llámalo. No, pero yo no lo vi ayer. Te voy a llamar. No, no contesto. Está súper raro eso, ¿eh? O sea, ¿de verdad fue a la casa de Zafón? Oye, él siempre me avisa cuando sale de aquí y me aviso ayer y yo para su casa. Bueno, voy a preguntarle a Panda, entonces. Bueno, se está leyendo. ¡Algo anda mal! ¡Panda! ¡Panda, panda! ¿Ya estás listo? Ya leí tu mensaje y sí, estoy listo para grabar. Pero, ¿sabes dónde estás Nando? No, se supone que tú sabías, ya me dijiste que ibas a grabar con Nando primero, ¿no? Recibí un mensaje de YOLO, así que ya estoy listo para grabar. Pero, se supone que él ya venía de grabar con Nando, ¿por qué me pregunta por él? No entiendo. No, no, o sea, no está en la casa de los cracks. Seguramente se está bañando aquí otra vez en tu cuarto. ¿No has buscado aquí? No, bueno, vamos, vamos a buscar. Ok, Nando no está en la casa de Marco y tampoco está en el cuarto de YOLO, entonces, ¿podría estar en algún lugar de esta casa? Mejor vamos a revisar y descartar esa opción. No, aquí, aquí tampoco. Y ahí atrás, en la oficina que ya les desabes, vamos. ¡Nando! ¡Nando, ¿estás ahí? No, no, aquí no está tampoco. ¿Seguro? ¿Será que le preguntamos a Mariana? Bueno, sí, me parece algo. No tengo idea de qué está pasando aquí. Mariana. Hola. ¿Qué tal? No, estoy limpiando aquí. Me voy a recoger todo. Bueno, te quería preguntar si sabes dónde está Nando. No sé, ¿qué voy a saber yo? Llámalo. No, pero es que no me responde. Pero, ¿cómo que no te responden? O sea, si no hay dos opciones, o está aquí, ah, no, tres. O está aquí, o está en casa de tu mamá, o está en su casa, no hay más. Llámalo a su teléfono. Me parece muy extraño que Nando no esté respondiendo su teléfono, porque él siempre está con el teléfono día y noche, y cuando uno lo escribe realmente sí contesta. Así que, no entiendo qué está pasando. No sé, es súper raro. O sea, sí, está para ir al baño, a casa de tu mamá, todo el tiempo, todo el tiempo está por el teléfono. Exacto, puede estar en casa de tu mamá. ¿Por qué no llamas a tus papás a ver si están allá? No, no los voy a llamar, voy a ir a la casa. Bien pensado, Woody. Pobrecito Yolo, lo entiendo, de verdad que debe estar en una situación horrible, saber que su hermano no lo consigue. Pero bueno, tenemos que apoyarlo y darle calma. Ok, papurris, voy a la casa de mamá Yolita y papá Yolotrol, y estoy grabando esto por si acaso, a ver qué es lo que está pasando. Porque es bastante raro que Nando no aparezca, y yo sé que la casa queda bastante cerca, pero igual voy a usar tapabocas para prevenir el coronavirus y toda la cosa. Bueno, espero que Nando aparezca y esté aquí, en la casa de los titanes. Algunos centímetros más tarde. Ey, papá, buen provecho. Gracias. ¿Qué le pasa? No, no, era nada más para preguntarte si sabe dónde está Nando. No, realmente no sé, no ha venido hoy. ¿Por qué? No, no, para saber. ¿Estás seguro que no está bien? No, segurísimo. ¿Casó algo? No, no, no está bien. Bueno, chao, papá. Podemos, chao, ahí te puede. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ya, qué es! ¡Ya, qué es! Esto ya me está empezando a preocupar de verdad. Si Nando no está en la casa de los cracks y no está en la casa de titanes, ¿dónde demonios está? Ey, Nando, si esto es una broma, te voy a matar. Aparece. ¿Dónde estás? Voy, 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 voy. Hola. Ya va, un momento. Antibacterial. Por favor, quítate el tapabocas. Ok, ok, pero... ¿Nando? No, no está en la casa de titanes y no me responde. Las llamadas, le mandé una nota de voz, nada. Tienes algo que ver, ven, sube con nosotros. Lo que estamos a punto de mostrar quizás altera un poco a Yolo, porque él está tan preocupado por dónde está Nando, que no está en la casa de sus padres y las cámaras de seguridad tampoco nos dicen dónde está. Solamente que salió de la casa es un poco alarmante y Yolo sé que se va a alterar mucho. Bueno, Yolo, te explico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvimos revisando las cámaras de seguridad y Mariana encontró algo que tienes que ver. ¿Te acuerdas que ayer estábamos viendo en la sala de la película como a las 5 y 50? Mira, ¿ves? Ok. Ahí estábamos y mira, se ve Nando aquí. Ah, sí, ese es Nando. ¿Ves? Ahí está. Ah, sí, pero, o sea, qué raro, o sea, se paró ahí y ya, es que ni siquiera me di cuenta que estaba ahí. Ya vas a ver, ya vas a ver lo que hace. Mira, aquí se ve. Ah, sí, ahí subió las escaleras. Ajá. ¿Y para dónde crees que fue? No lo sé, o sea, pon la cámara del piso de arriba, a ver. Ajá, aquí vemos que Nando está subiendo, están los editores ahí. Estás viendo algo, mira, ¿qué estará viendo? Y va a mi habitación. A tu cuarto, sí. Mira. O sea, entró a tu cuarto porque se fue a vestir y salió con unas cosas y su billetera y con zapatos, o sea, iba a algún lugar. ¿Y tienen las grabaciones de eso? Ajá. ¿Para ver? Sí. Ah, y está saliendo. Sí, mira, y tiene un tapabocas puesto. ¿Qué tiene en la mano? ¿Unos zapatos? ¿Qué es eso? Sí, unos zapatos porque está hecho. Ya voy, pero, o sea, si se puso tapabocas, salió a la calle. Ajá. Es muy raro todo esto de que Nando subió, buscó un tapabocas en el cuarto de Yolo, unos zapatos. ¿Y por qué unos zapatos en el cuarto de Yolo? Y se fue. La verdad que nada tiene explicación. ¿Por qué Nando saldría de la casa sin avisarle a nadie? ¿Con tapabocas y guantes? La verdad, no tengo ni idea, eh. Y Nando no hace este tipo de cosas. Tengo que hacer algo. Mira, Yolo, ahí se ve claramente que... Solamente me dijo Marco que salió a las 12 del mediodía y que se vino para acá y después no supo nada. Y nosotros revisamos las cámaras de seguridad de modo rápido para ver si Nando regresaba y nada. Todo ese día y el día de hoy hasta esta hora no hay nada. No ha habido ninguna respuesta. Entonces ya no sabemos qué revisar, ya no hay más respuesta ahí. No contestan, nadie sabe nada. Pero es que Nando no es de hacer esas cosas, o sea, él no se perdería de la casa así sin avisarle a nadie. Sí, pero por eso es lo raro de todo esto, que no sabemos nada, no entendemos nada. No, 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 esto está muy raro. Y está muy raro, porque Nando no haría esas cosas. Pero tranquiliza, tranquilízate. Ay, no, no, no. Lo voy a llamar. Me tienes que contestar. No, yo le paro tranquilo. Tienes que calmarte. Tranquila, Riqui. Vamos a calmarlo, porque si nos agitamos no vamos a encontrar ninguna respuesta. Ya seguramente tendremos alguna respuesta más pronto, pero... Pero... No sé. No, y ahora, ¿qué quiero decirle mi mamá? Mi papá, le mentí, le dije que todo estaba bien. Bueno, pero no sé qué hacer tampoco. No, no, no me conté. 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 En el próximo episodio... Mira, papá me contó que quiere salir a buscarla en todo afuera a la calle. Sí, sí, claro, claro, lo voy a buscar. Está seguro, pero si es muy peligroso, ¿tú crees que sea necesario? Sí, no me importa nada, Marco. Ya van casi dos días que desapareció. Buenas tardes. Amigos, disculpen, es que quiero poner una... Una... No sé, algo. Es que necesito que me ayuden porque mi amigo se perdió anoche y no sabemos nada de él. Quisiera saber si ustedes me pueden ayudar a encontrarlo. Música 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 Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras tú lo encontrarás Entra conmigo, no tengas miedo